Hola, escuchas. Esta es la versión en español de Humo, Mordered in Silence in El Salvador. Para escuchar la versión en inglés, vuelve al feed y selecciona un título en inglés. Inicia la conversación en redes sociales arrobando a Sonoro Podcast. El episodio que estás por escuchar contiene descripciones de violencia física e historias de víctimas de desaparición. Te recomendamos discreción. Es una noche solitaria. Sobre un callejón oscuro a la orilla de un cañal, un foco amarillo alumbra con dificultad la fachada de una pequeña casa de paredes verdes y portón negro. La puerta principal de la casa se abre con fuerza y de ella sale corriendo una joven delgada y trigueña dando gritos de auxilio. La mujer corre a toda velocidad por el callejón. Corre por su vida. Detrás de ella, un hombre moreno y regordete también sale de la casa y la persigue. Los gritos de la joven rompen el silencio e inundan de horror el callejón. Son las 11 de la noche con un minuto y uno de los vecinos llama al sistema de emergencias. Buenas noches, ¿cuál es su emergencia? Este es el audio real de esa llamada. Las voces han sido modificadas para garantizar su anonimato. El vecino reporta que a la par de su casa escuchó un disparo. Susurra porque tiene miedo de que en el silencio de la noche, quien haya disparado, lo escuche. Regáleme bien la dirección. El operador del 911 parece desesperar por los susurros del denunciante. Mientras tanto, en el callejón, la joven sigue tratando de escapar y gritando por auxilio. Veinte minutos después, el vecino vuelve a llamar a emergencias y corrige. No fue un disparo lo que escuchó. Fue un golpe. Por el teléfono, el vecino insiste. Y en el callejón, la mujer cae al suelo por el golpe. Pero las autoridades no logran dar con el lugar. Otros veinte minutos pasan. De repente, otra vecina llama para denunciar. Buenas noches, quería denunciar un posible caso de denuncirio. La vecina corrobora la dirección de los hechos. Casa número 11. Afuera hay un picachojo. Y la casa es color verde, cortón negro. En el callejón, ahora hay un hilo de sangre que quedó cuando el hombre arrastró a la joven de vuelta a la casa. Pero aún con la dirección precisa, la policía sigue sin dar con el lugar. Y los operadores de emergencias continúan desorganizados. Cuando usted me dice feminicidio, ¿a qué se refiere usted? Possible. Puede llegar a pasar. Si ustedes no llegan a tiempo. Si no llegan a tiempo. Al teléfono, la vecina sabe que cada minuto que pasa es una oportunidad menos de salvarle la vida a esa joven. Pero los encargados de rescatarla no parecen entender la gravedad. Sí, porque ya más antes que usted ya habían reportado, este, ¿cómo se llama? El caso. Ajá, pero cuando usted me llamó, usted me llamó como a las, quiero ver. 11.49. 11, ya le digo. A las 11.45 me llamó usted. Vaya, este, me dijo que como a las 11.37, o sea, unos menos de 10 minutos, el sujeto estaba golpeando a una mujer ahí. El reloj sigue corriendo. Han pasado más de 58 minutos desde que el primer vecino alertó a las autoridades. Las voces se detienen. El foco amarillo continúa alumbrando la entrada de la casa número 11. Pero esta será la última vez en mucho tiempo que el callejón Esteves, en Chalchuapa, conozca el silencio. Mi nombre es Brian Abelar. Soy un periodista salvadoreño. Para este podcast, investigué sobre la fosa clandestina de Chalchuapa y varios casos de desaparición en El Salvador. Acompáñame para escuchar cómo esta investigación me llevó a extremos inesperados del periodismo, revelando la crisis humanitaria y de violencia que se vive en mi país. Una crisis que terminaría cambiando mi vida. Para Sonoro Media, en colaboración con la revista Factum, esto es Humo, Morden en Silence en El Salvador. Episodio 1. La fosa de Chalchuapa. Estamos de nuevo en la madrugada del sábado 8 de mayo de 2021. De acuerdo con las bitácoras policiales, la policía no encontró la casa de la escena sino hasta las 12.35 de la medianoche. Es decir, una hora y media después de que la joven gritara por ayuda por primera vez. Él es Mauricio Reazachicas, el director de la Policía Nacional Civil de El Salvador, describiendo lo que pasó aquella noche cuando la policía finalmente llegó a la escena. Y la policía irrumpe el portón porque el portón es de tela gruesa, de lámina. Mientras los policías tratan de forzar la puerta al interior de la casa, el hombre regordete se sabe atrapado. Su corazón se acelera. Los golpes en la puerta son cada vez más fuertes. El hombre se corta las venas de las muñecas, se tira al piso y su sangre empieza a correr. Los policías por fin derriban la puerta. Una vez dentro, encuentran una escena terrible. En el garaje está el cuerpo sin vida de la joven que gritaba y a su lado el de una mujer más. Ambas están desnudas y con señales de haber sido golpeadas. Junto a ellas, hay otro cuerpo tirado en el piso, el de un hombre regordete. También la policía encuentra otros dos cadáveres en una fosa a flor de tierra y se fija la escena y a ver qué es lo que ha pasado ahí. Los otros dos cadáveres de los que habla el director de la policía son de dos hombres. Los agentes se acercan a la fosa y a cada paso sienten cada vez más un olor espantoso. Uno de ellos enciende su linterna y ambos observan con horror que dentro de la fosa hay más cuerpos humanos. Uno de los agentes regresa a observar los primeros cuerpos y se percata de que el hombre con las muñecas cortadas aún respira. Los policías levantan al hombre del suelo. Él, aún sangrante, se sabe atrapado y no pone resistencia. Los agentes lo esposan. El presunto asesino es Hugo Ernesto Osorio Chávez, un ex policía. A la mañana siguiente, la fosa de la Casa 11 rápidamente se convierte en la noticia más importante para los medios nacionales. Los actos de Hugo Osorio, el presunto asesino y ex policía responsable de la fosa, fueron tan brutales que al iniciar las investigaciones israelticas, el criminalista más importante de El Salvador, estaba impresionado. Yo tengo casi 33 años de ser forense. Y puedo decirle que nunca había visto una escena así. Lo más que había visto de seis cuerpos, pero no tantas señoritas, tantas jovencitas. Osorio, un ex policía, supuestamente había llevado a su casa a decenas de personas. Había cavado una fosa en su propio patio y desaparecido los cuerpos en ese enorme hoyo, dejándolos al olvido. De acuerdo con las bitácoras policiales a las que tuvimos acceso para este podcast, el mismo día de su captura, Osorio confesó haber enterrado cerca de 40 cuerpos de jovencitas, hombres adultos y hasta el de un bebé de dos años. En todo el país se rumoraba sobre el crimen. En los medios iba y venía información sobre la fosa y sobre el presunto asesino. Continúan los trabajos de excavación en el cementerio clandestino que el ex policía Hugo Osorio tenía en su vivienda. Pasan los días y se suman más cadáveres encontrados por los investigadores. Hasta la fecha ya son 15 restos de personas ubicados. La noticia de la fosa se corre rápido en los medios. Al lugar llegan fiscales, peritos y periodistas. Decenas de periodistas. Yo soy uno de ellos. Cuando era jovencito, soñaba con ser escritor. Quería escribir novelas y contar historias fantásticas con personajes y situaciones imaginarias, muy parecidas a las que leía de mis autores favoritos del realismo mágico. Leer, para mí, era un escape a una situación familiar muy difícil. A los 16 años, mis padres me echaron de la casa y empecé a trabajar como cocinero en una pizzería para ganarme la vida. Las jornadas eran muy esforzadas y la paga era una miseria. Para encontrar refugio en un nuevo lugar, las crónicas de los periódicos que leía camino al trabajo en el bus. Una tarde, leí una crónica que cambió mi forma de ver la vida. Se titulaba Yo violada, del periodista vasco salvadoreño Roberto Valencia. La primera línea de ese texto la recuerdo de memoria. Dice así. A Magal y Peña la violaron no menos de 15 pandilleros durante más de tres horas. Pero eso quizás sea lo menos importante de esta historia. Le seguí el relato sobre una joven salvadoreña crecida en un barrio pobre de San Salvador, controlado por la pandilla Barrio 18. Era un texto cruel y estaba escrito con rabia. Era un relato de una realidad que en mi país pasaba todos los días. Con cada línea de esa crónica me convencí de que, como dicen, la realidad supera la ficción. Y me di cuenta de que yo quería contar esa realidad. Entendí que en el país donde nací no hacía falta ser escritor de ficción. No hacía falta inventar historias fantásticas. Me di cuenta de que yo quería contar las historias del Salvador. Que quería ser periodista. Les cuento esto porque lo que vi en Chalchuapa me conmovió de la misma manera. Fue un golpe seco en el pecho. Y algo que yo no sabía en ese momento era que, al igual que la crónica de Roberto Valencia, me cambiaría la vida. Parado frente al callejón, vi llegar a decenas de madres que venían peregrinando de todo el país hasta la fosa, buscando a sus desaparecidos. Se acercaban hasta las cintas amarillas y preguntaban a las autoridades por su familiar. No lo hacían enojados, tampoco tristes. Lo más duro fue escuchar en su voz la esperanza de que, tal vez ahí, encontrarían a su desaparecido. La escena parecía de una historia de ficción. Ahí conocí a una mujer que me dijo que, durante años, ha buscado a su hija hasta por debajo de las piedras y no la ha encontrado. Pero, aun así, no pierde las esperanzas de encontrarla, viva o muerta. La vi a ella y a muchas otras madres cargar fotografías de sus hijos hasta la Casa 11 del Callejón Esteves y regresar con los hombros caídos porque los peritos no les daban respuestas. En esa fosa, vi cómo esa escena se repetía una y otra vez. Gracias, muy buenos días. El 9 de mayo, dos días después del descubrimiento de la fosa, el Gabinete de Seguridad del Gobierno dio una conferencia de prensa a unos metros de la casa del presunto asesino. Señores periodistas, buenos días. Como ustedes saben, gracias a la oportuna intervención de nuestro equipo de emergencia, logramos la aprehensión en flagrancia de este psicópata. Pero después de esa conferencia, los días pasaron y no hubo más actualizaciones sobre el caso. Detrás de las cintas amarillas de precaución, los periodistas seguíamos haciendo preguntas, pero los policías, investigadores y fiscales apenas nos respondían. Lo único que veíamos era cómo, cada cierto tiempo, un pick-up se metía a la cochera de la Casa 11 del Callejón Esteves y unas horas después salía a toda velocidad con bolsas blancas en la parte de atrás. Luego, más silencio. De vez en cuando, algunas autoridades hablaban sobre el número de cuerpos encontrados, pero los números no cuadraban. Tenemos seis cuerpos y tenemos seis cráneos. Y tenemos seis partes de cuerpos que no pertenecen a esos cráneos. No, perdón, cuatro. Medicina legal empezó el día de ayer a hacer el levantamiento y por eso es que sabemos que tenemos ocho. Estaríamos hablando de diez, más los dos cuerpos primero que extrajimos, doce, más las dos señoritas, son catorce. En la fosa que se está trabajando este día, aproximadamente unos veinticuatro a veinticinco cuerpos. Ninguno de los que estamos en esta tarima podemos decir cuántos cuerpos hay en esa casa. Nada tenía sentido. Pero entre los rumores y la incertidumbre, únicamente faltaba escuchar una voz más. La del funcionario más popular del país, la del presidente Nayib Bukele. Dos semanas después de que se detuvieron los gritos en el callejón Esteves, el presidente Bukele al fin habló. Él es Gerson Najera, un compañero periodista en Factum, leyendo el tuit que el presidente Bukele publicó. Hoy se trasladó al Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca a Hugo Ernesto Osorio Chávez, el asesino serial de Chalchuapa. Hasta el día de hoy, sabemos que tuvo relación directa con al menos 15 asesinatos. Podrían ser muchos más cometidos en más de una década. A partir de ese tuit, la información oficial sobre el caso se detuvo por completo y de tajo. Uno a uno, los funcionarios del gobierno fueron guardando silencio. La información pública sobre el caso se agotó. Ni los periodistas, ni la población, ni los familiares de las víctimas tenían información nueva. Algo no estaba bien. Y yo quería averiguarlo. Desde el descubrimiento de la fosa y después, con el tuit del presidente Bukele, ninguna de las madres a quienes vi llegar al callejón había tenido las respuestas que necesitaba, las que se merecía. Los periodistas debemos guardar una línea entre acercarnos a un caso e involucrarnos emocionalmente con él. Pero parado frente al callejón, no podía evitar sentir dolor por todas esas madres. Las miraba y me preguntaba quiénes eran los enterrados en la fosa. Y si saberlo, les daría tranquilidad a ellas. Así fue que empecé a hacer preguntas. Pero no estaba solo en esta búsqueda. Durante cinco años, trabajé en la revista Factum, un medio digital independiente de El Salvador. Juntos, empezamos a hacernos más y más preguntas y a encontrar algunas respuestas. Con tanto silencio de las fuentes oficiales, la única pista que teníamos era la muchacha que había gritado por su vida. Teníamos que descubrir quién era ella y qué hacía en el callejón Esteves aquella noche. Su nombre era Jacqueline Lima. Lo sabíamos porque el día en que se descubrió la fosa, su abuelo, don José, dio entrevistas en las que lamentaba el feminicidio de su nieta. Esta es una de las entrevistas que dio a un medio local. Una esperanza para muchas familias, porque digo yo que es una angustia, pues tal vez no hubiera sido por lo menos mi nietecita, ¿verdad? Que huyó de la presencia del criminal este, ¿verdad? No hubieran dado, ni yo hubiera dado, por lo menos con ellos, ni por lo menos estas familias que digamos, en que sean los huesitos van a poder sepultar. Pero nosotros necesitábamos saber más de ella. Yo quería entender cómo había llegado a la casa número 11, a esa casa que en realidad era una fosa clandestina. Y para responder esa duda, tenía que acudir a las personas más cercanas a Jacqueline. Así que viajé a Santa Ana y visité a don José. Permiso, don José. Permiso. Don José me contó que Jacqueline era una joven de 26 años y que era muy trabajadora. Me dijo que en los últimos meses había trabajado en una panadería famosa y en una gasolinera cercana. También me contó que la joven ayudaba a su madre a despachar en la pequeña tienda de abarrotes de la familia. Además, muchos la conocían por ser deportista. Jacqueline paseaba en bicicleta, salía a correr en las calles de Santa Ana y había practicado artes marciales en su adolescencia. Don José me aconsejó que si quería conocer más sobre su nieta, debía visitar a sus amigas y platicar con ellas. Vivían a unas pocas cuadras de su casa, así que fui para allá. Me recibieron en una pequeña casa donde venden tortillas a la orilla de una calle de tierra, en una zona bastante rural de Santa Ana, cerca de Txalchuapa. Buenas tardes. Aquí parece que nosotros somos periodistas. Los niños buscando... Dicen que fue a la hija de Jacqueline. Sí, aquí es. Mucho gusto. Mi nombre es Brian Avelar. Me senté un rato en su local y hablaron conmigo. La unión que ella creó con el vínculo con Alexis fue bien grande porque, o sea, en sí los hermanos siempre pasan peleando y hay unos que son más, ah, yo me voy a jugar con mis cheros y vos con tus amigos. Ella es Iris, amiga de Jacqueline desde niñas. Alexis, a quien se refiere, era hermano menor de Jacqueline. Pero ella, para ella, siempre su hermano fue su hermano y que lo molestaran, ella siempre saltaba por el niño. Ella siempre cuidaba al hermano. Ella siempre anduvo detrás de Alexis. Ajá, cuidándonos a mí. Sí, la dicha, sí. Con varias visitas al barrio donde nació y creció, supe que Jacqueline vivía con su madre y Alexis. Y poco a poco también me fui enterando de quién era Alexis, el hermano de Jacqueline, y que él era una persona clave para entender los asesinatos. Alexis era un joven de 24 años. Estudiaba medicina gracias al esfuerzo que hacía su mamá, Mirna, atendiendo la pequeña tienda. Como a muchos jóvenes en América Latina, la falta de oportunidades y la pobreza obligaron a Alexis a tomar una decisión difícil. En cuanto pudiera, se iría a Estados Unidos para apoyar económicamente a los suyos. En esos días, Mirna, la mamá de Jacqueline y Alexis, conoció a un hombre moreno, regordete y de estatura media, que se acercó a su tienda. Y poco a poco, este hombre se fue ganando su confianza. Las amigas de Jacqueline recuerdan haberlo visto. Al poco tiempo de presentarse con Mirna y Jacqueline, el hombre les propuso llevarse a Alexis para Estados Unidos. Les dijo que tenía un hermano coyote y que a cambio de 7 mil dólares le podía ayudar a cruzar la frontera. Esta era la oportunidad que Alexis estaba esperando. El 7 de mayo por la mañana, Alexis se despidió de su abuelo, don José, y salió de su casa rumbo a Estados Unidos. Por la tarde del mismo día, Mirna recibió una llamada. Era el mismo hombre que le había prometido cruzar a su hijo. Le dijo que algo malo había pasado. Unos secuestradores se habían llevado a Alexis y pedían una recompensa por él. Le dijo que para arreglar el asunto, fuera a su casa, el número 11 del Callejón Esteves, en Chalchuapa. Jacqueline, como lo había hecho toda su vida, no dudó en cuidar a su hermano una vez más. Cerró la tienda temprano y acompañó a su mamá. Una de sus amigas de infancia recuerda aquella noche en la que Jacqueline y Mirna no regresaron a casa. Yo llegué a comprar el pan y entre las dos me despacharon, la mamá y ella. Y como que ya estaban guardando, ya estaban guardando, que fue supuestamente esa noche. De ahí nos venimos y todo, hasta allá después. Incluso mi papá me dijo que no habían pasado para allá abajo. Me dijo, yo sentí raro, porque ellos siempre pasaban como a las ocho, ocho y media y no, no pasaron. Jacqueline y Mirna viajaron más de 20 kilómetros desde su casa. Y finalmente llegaron cerca de las 10 de la noche al número 11 del Callejón Esteves. Al entrar a la casa, las mujeres se toparon con una sorpresa. Alexis no había sido secuestrado. Estaba muerto en el patio de la casa. El hombre que las había llamado tomó un tubo metálico y golpeó a Mirna en la cabeza. Luego fue por Jacqueline. Pero ella corrió y logró escapar. Salió desesperada hacia el solitario y oscuro Callejón Esteves y gritó por auxilio. Pero su intento fue en vano. Aunque los vecinos llamaron a las autoridades desde el primer momento, éstas no dieron con la escena sino hasta una hora y media después. Jacqueline nunca tuvo oportunidad. Jacqueline Lima nunca lo sabrá. Pero aquella noche, sus gritos lo cambiaron todo para muchas familias. Gracias a ella y a sus gritos, el salvador conocería a Hugo Osorio, el expolicía acusado de cavar la fosa clandestina de Chalchuapa. Atar los cabos de Jacqueline y Alexis Lima no era suficiente. Pero era un buen comienzo para comprender la escena de Chalchuapa. Mientras investigábamos la historia de la familia Lima, las autoridades guardaron silencio. Hacia afuera de la fiscalía, no había ningún nuevo reporte ni actualización del caso. En la redacción de Factum, seguíamos investigando sin mucho éxito. Hasta que un día, a finales de mayo de 2021, una de nuestras fuentes nos contactó. Recibí un mensaje por Signal de una fuente que en el pasado con la que he trabajado muchos otros temas y me ha confiado documentos importantes y me dijo que tenía algo que nos podía interesar un montón. A quien acaban de escuchar es Jessica Ábalos, jefa de redacción en Factum. Me envió un PDF que fue el que recibimos y cuando lo recibí me di cuenta que se trataba del requerimiento fiscal del caso. En ese requerimiento se encontraba la confesión del presunto asesino. Sentado frente a mi escritorio, con el documento de la confesión frente a mí, quería encontrar respuestas. Datos importantes que el gobierno no había revelado a la población. ¿Cuántas víctimas había en la fosa de Chalchuapa? ¿Quiénes eran? ¿Cómo fueron asesinadas? Esa noche encontré muchas respuestas en el documento. Lo que no sabía en ese entonces era que esa confesión desencadenaría una serie de reacciones del gobierno que jamás hubiera imaginado. Pero eso se los contaré en el siguiente episodio de Humo, Murder and Silence en El Salvador. Humo, Murder and Silence en El Salvador, es una serie original de Sonoro. En colaboración con la revista Factum. Este episodio fue producido por Fernanda Estrada y Sara Mota. Escrito por Fernanda Estrada, Brian Abelard y Sara Mota. Narrado por Brian Abelard. Editado por Rodrigo Crespo y Jasmine Romero. El Managing Editor es Rodrigo Crespo. La producción asociada fue de Hannah Bottom con apoyo de Tasha Sandoval. Los reporteros fueron Brian Abelard, Fernando Romero y Gerson Nájera. El coordinador del equipo de la revista Factum y consultor editorial fue Horus Villacorta. El Fact Checking fue de Evelyn Uribe. El Tape Sync fue de Gerson Nájera y Marvin Siliézar. El ingeniero de grabación fue Gerson Nájera en Dream Factory Studio, con grabaciones adicionales de Héctor Fernández en Sonoro Insurgentes. Mestla y diseño sonoro de Manuel Parra. La música original es de Laura Cruz y Héctor Fernández. La producción ejecutiva es de Jasmine Romero, Camila Victoriano, Jerónimo Ávila y Joshua Weinstein. Gracias a Canal 12 Red Salvadoreña de Medios y Noticias Cuatro Visión El Salvador por el material de archivo proporcionado para este capítulo. Gracias a Canal 12 Red Salvadoreña de Medios y Noticias Cuatro.